y como estamos familia bienvenidos a su canal a lo guanaco tv señores bendiciones a cada uno de los que están acompañándome lo invitamos siempre a dejar su like su comentario y a compartir este vídeo para que youtube nos recomiende y con eso nos está apoyando bueno las últimas noticias recuérdese que el presidente Nayib Bukele siempre ha estado bendecido de parte de Dios y Dios siempre ha ayudado al presidente y esta vez no fue la excepción y vamos a arrancar con este reporte ya que como usted recordará hace algunos días esta señora republicana Ilan Omar había pedido a los líderes de los miembros del congreso el envío de una carta al señor Blinken instando a tomar medidas sobre las amenazas a la democracia en el salvador el departamento de estados debería revisar su relación con el salvador y defender los valores democráticos el pueblo salvadoreño merece elección y libres y justas sin temor a la represión como recordará en su momento esto hizo mucho eco ya que también habían unos miembros que habían formado habían firmado esta carta y entre ellos se encontraban algunos nombres hispanos como aquí recuerdo Raúl M. Grijal Grijalva Jesús Chuy García muy conocido Joaquín Castro líderes hispanos de aquí de los estados unidos que habían firmado esta carta y se habían sumado a a a esto pero como les estoy diciendo el presidente Nayib Bukele está bendecido por dios y el que se mete con Nayib sale re jodido y qué queremos decir con esto pues resulta de que después de que todo esto pasara antes de las elecciones en el salvador vino y le llegó el karma pues resulta que la cámara de representantes de estados unidos ha aprobado remover a jimán omar del comité de asuntos exteriores resulta que le han dado su propia medicina y ha sido removida de su cargo el cual utilizaba para interferir en asuntos de otros países sin haber recibido invitación como en el caso del salvador donde ella estaba solicitando que se revisaran las relaciones con el presidente Nayib Bukele o el país del salvador y esto es una noticia que le cayó como agua fría a esta chica porque resulta que ha sido removida del comité de asuntos exteriores la verdad que el que se mete con el presidente Nayib Bukele queda pero re jodido señores re jodido bueno y también vea qué pasa cuando el presidente es reconocido hasta por los americanos y ya a cualquiera que le ven acento centroamericano ya no le dicen mexican ahora le dicen salvadoreña vea vea qué le pasó a éste véalo ah cabrón porque te rezas mucho no es que ahí un gringo me empezó a hacer preguntas o sí sí y para qué güey o qué no me dijo hey way you from y eso entendí yo por eso le dije centroamérica y me dijo oh yo conocer centroamérica tú eres from el salvador y le dije no y digo si tú eres from el salvador ah tu presidente es Nayib Bukele dije yo ah no le dije yo soy de guatemala pero me vine mira mira dice supuestamente que le están diciendo los americanos que el presidente de él es Nayib Bukele ya le está diciendo que no pero el americano quería hablar del presidente Nayib Bukele el americano quería hablar acerca del presidente pero éste le decía no yo soy de guatemala pero pues él igual le seguía diciendo estoy pensando ahorita como él sabe el nombre de Nayib Bukele como chingados no we si es el único presidente que está representando todo centroamérica y la verdad ya está ahorita hasta los gringos ya saben de él si me sorprendió pues como un gringo sabe de del presidente del salvador ahora todo centroamérica para los gringos ya somos de salvador pues ya animó para que vea cómo es reconocido el presidente Nayib Bukele a todos los niveles porque el presidente Nayib Bukele es reconocido a todos los niveles en donde sea y el mundo quiere saber quién es Nayib Bukele y en la lucha contra las pandillas las pandillas han intentado emigrar a diferentes puntos del mundo pues resulta que en la ciudad de barcelona capturaron a tres pandilleros del barrio 18 la policía de barcelona en españa detiene a los tres líderes de la pandilla barrio 18 quienes operaban de manera violenta estaban buscando establecerse en dicha ciudad y reclutar a nuevos miembros en el operativo también participó el fbi todo esto en barcelona españa veamos y ahí tienen a los niños mire ahí los agarraron y fueron identificados como miembros de pandillas las pandillas están tratando de emigrar fuera del territorio nacional los que logran hacerlo mire los juguetes que tenían ahí guardados mire los juguetitos que tenían ellos ahí guardados mire los niños que tenían guardadito ahí ahí tenían mire mire lo que tenían los niños ve eso si bien aprendieron a sumar y restar no pueden pero para ser babosada mire mire hijo de madre mire lo que le cabe a eso mire nada más lo que detona esa cosa y ahí tienen los artefactos el la camándula eso a saber que es pero pues se los encontraron ahí son dibujos dibujos que estaban haciendo algunos de ellos y fueron arrestados y fueron llevados llevados por la policía los cuales lo más seguro les van a imponer cargos y luego lo va a deportar a el salvador más que seguro que van a ser deportados al salvador por agrupaciones o por lo que sea lo van a deportar no es como en el salvador antes le aguantaban casaca hoy ya no hoy en ningún lado quieren a los mareros hoy lo que quieren es mandárselos al presidente najid bukele y otro que hizo el oso fue el presidente del partido alianza republicana nacionalista arena el cual se quedó en ridículo a cuando este este periodista le hace esta pregunta veamos usted hablaba que tenía un apoyo un apoyo masivo donde está ese apoyo masivo aquí peleando la supuesta corrupción o fraude porque no lo vemos solo ustedes y no vemos el apoyo masivo de arena y peleando acá y ese que eso yo le preguntaría dónde está el apoyo masivo nuevas ideas entonces no vemos las ideas hay bocón ay bocón mirale vaya a ver ahí va eh vamos por todo ahí va mira Ahí va Ahí va el apoyo masivo De Nuevas Ideas ¿A dónde está el apoyo de los areneros? Quisiera ver yo Ay Carlos Sade Lo dejaron pachito Lo dejaron pachito Y ahí va Carolina Recino Ahí va Doña Carolina Recino Buscando su hueso otra vez A ver a dónde la van a colocar A Doña Carolina Recino A ver si ahora sí va a poder hacer algo por la familia Porque pues Parece que la última vez No la dejaron Así que a ver cómo le toquen esta vez A ver cómo le va a tocar para ayudar a la familia Ahí va el apoyo masivo De la población salvadoreña Al partido De el presidente Nayib Armando Bukele Mira, mira, mira Escucha El que nos salta el arenero El que nos salta el arenero El que nos salta el arenero Imagínese el fervor que tiene la gente Imagínese el fervor que tiene la gente Por el presidente Nayib Bukele Y el partido Nuevas Ideas El cual tiene encendido los ánimos Y otra que también no se tardó En andar dando sus puntos de vista Que nadie se los pide Pero ella siempre lo da Es la señora Anabel Belloso Pues ella dice Que exigimos al Tribunal Supremo Electoral Revisar voto por voto El sistema de elaboración Y transmisión de actas Falló Y no pueden avalarse datos Sin constatar Con las papeletas No sigan avalando El fraude electoral Cumplan Y hagan cumplir La ley Elecciones 2024 El Salvador convocó A las 3.30 Para el acto De supuesto A cero El sistema informativo Pero pasadas las 4 de la tarde En el gimnasio Adolfo Pineda Han apagado la pantalla Los magistrados no llegan Ay bueno Ya saben Miren Esto es lo que estaban llorando ellos Y que supuestamente Fraude Y que no se que Y gran llorazón Que les ha agarrado Y tenemos también Al señor Fiscal general De las De El Salvador Que está verificando La La verificación de voto El cuenteo de votos Paso a paso Así es como el fiscal general Anduvo Verificando Momento a momento Lo que ha estado pasando En el tribunal Supremo Electoral Así están Cuidando Voto por voto Los salvadoreños Para que nadie Les vaya A hacer El chanchullo Fiscalía general De la república Se ha hecho presente Ojalá Y esto si realmente Hagan algo Porque los que estuvieron Aquí en Estados Unidos No hacían nada Y para ir terminando Vea lo que dijo La hermana A Cerejé Sobre las elecciones En El Salvador Vea lo que dijo La hermana A Cerejé O sea que ustedes se presentan Es que está diciendo Toda la prensa Y es su periodista española Que Nayib Bukele No tiene ninguna Ninguna oposición Pero aquí Se están celebrando Unas elecciones democráticas Este Sí Se puede decir que sí Son democráticas Porque hay este Lo único que no es legal Según la constitución Es lo que le está haciendo Re elegirse Verdad Porque no lo permite La constitución Si por ejemplo Usted Contara con un apoyo masivo Y la constitución No le permitiera Repetir una segunda legislatura Pero contara con un apoyo masivo ¿Cambiaría o reformaría O intentaría cambiar La constitución? Bueno Si yo fuera él Creo que sí Ay Dios mío La hermana Cerejé Cada vez más loca La verdad Escuchó O sea Si ella estuviera En el puesto De Nayib Bukele Ella sí también Haría lo mismo Y trataría De reelegirse Pero ella Está criticando Al presidente Nayib Bukele Porque llama Que es anticonstitucional La reelección Pero cuando le dicen Que si ella haría lo mismo Ella dice Frescamente Que sí Lo haría Y es que cualquier Político Lo haría Es una realidad Que nosotros Debemos saber Que cualquier político Lo haría Pero al final del día No puede Porque el pueblo No los quiere señores Así que Bueno Llegamos hasta aquí Muchísimas gracias A cada uno de ustedes Que nos han estado acompañando Lo invito Y le recuerdo Activar la campanita Dejar su comentario Para que YouTube Le notifique Cuando estemos en vivo Y así usted pueda Seguir apoyando Este contenido Nos vemos Para la próxima Bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!